Cristian José Navarro Herrera, capturado por ser uno de los presuntos homicidas del taxista Keiner Carvajalino, no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía. Usted desea aceptar los cargos que le ha formulado la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, puerto, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravados y hurto calificado agravado en grado de tentativa. Y le pongo de presente anticipadamente, señor Cristian, que de admitir el hecho, de decir, sí fui, yo lo hice, yo tengo que ver, por eso acepto los cargos, usted estaría renunciando a un juicio oral y por ende las diligencias pasarán al juez de conocimiento para que previa verificación de allanamiento, como le expliqué, le dite la correspondencia de sentencia y le imponga una pena de prisión, que posiblemente tenga que descontar pena de prisión y va a quedar con un antecedente. Señor Cristian, ¿desea usted responderme de manera inmediata frente a esta propuesta o quiere consultarlo con su defensor? Me gustaría responderlo. Tiene la palabra. ¿Qué responde? No acepto. Repítame, por favor. No acepto los cargos. Bien. Es de anotar que el fiscal además indicó que hay un testigo crucial que manifestó que el crimen se ocurrió en medio de un hurto. Se obtiene una fuente no formal, el día 6 de junio de 2022, esta fuente pues muy seguramente hizo o entregó una información por el tema de la recompensa y en esta fuente o en este formato dice lo siguiente. Una persona de sexo masculino quien se acercó hasta las instalaciones del CAI Garupal de la Ciudad de Bayupal manifestó tener información referente a la identificación y ubicación de las personas que participaron en el homicidio de un taxista en el bar de la Nevada. Al escuchar a esta persona sobre estos hechos expresó que conoce a una de las personas que participó en el homicidio del taxista que mataron en la Nevada y que lo escuchó cuando le contaba a un pelado del barrio que en medio de un hurto él y un tal Luis la habían cagado, que se les había salido un tiro y que él no sabía que habían matado al taxista. Relata la fuente que a esta persona la conoce con el nombre de Cristian José Navarro Herrera, a quien describe como una persona blanca, bajito, acuerpadito. Esta persona ha sido capturada en diferentes ocasiones por la policía ya que se dedica al hurto y tiene varios tatuajes en el brazo. Es a notar que esta persona manifestó no dar sus datos personales ya que conoce a Cristian José Navarro Herrera y a la familia de este y no quiere tener problemas. Esta, pues, señoría, la fuente no formal que entregó el nombre de esta persona. De manera que siguiendo las labores investigativas para poder establecer la existencia de este nombre, lo que se hace por parte de la policía es incluir el nombre completo de Cristian José a los sistemas de información de la Fiscalía para ver si existía algún tipo de indagación o investigación en contra de esta persona. Y efectivamente se lograron encontrar unas anotaciones, unas anotaciones como víctima y como indiciado a nombre de Cristian José Navarro Herrera y se logró extraer de esas anotaciones la cédula de esta persona, quedando entonces en ese momento esta persona ya individualizada dentro de esta investigación. Por lo tanto, lo que faltaba en esta investigación era simplemente determinar o identificar a esta persona a través de su fotocédula y realizar un reconocimiento fotográfico con la víctima. Por lo tanto, el día 7 de junio de 2022 se realizó esta orden a policía judicial, la cual se respondió a través de un informe investigador de campo del 7 de junio de 2022. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín.